no se le olvidó porque le tocó ir a cubrir cualquier noticia que le recomienda usted a la gente que de pronto tiene ese lapsus por una equivocación vaya a la diánica qué pena lo tenía que pagar ayer pago la sanción por un día o es la metida de patas más grande no pagar ese día pues yo por un día por un año lo mismo no 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 la sanción de extemporaneidad en una declaración es del 5 por ciento por mes o por fracción nosotros no podemos ser usureros y ellos 5 por ciento si no es una usura de la diánsa y que nos demanda de los hombres por usura por mes 60 por ciona el 60 por lo que nos demanda ellos deberíamos de mandarlo todo de noche pero explíqueme 5 por ciento sobre que sobre el impuesto a mí me tocaba pagar 100 mil pecitos correcto el 5 por ciento entonces lo voy a apretar es temporáneamente al mes siguiente ya me cobraron 105 mil 5 por ciento de 100 mil más los intereses más los intereses por mora no no haber pagado por no haber pagado no entiendo eso explíqueme por ahí dos mira si tú no todo si tú no presentas la declaración el día que te corresponde cierto entonces queda sujeto al impuesto por la sanción perdón de extemporaneidad que del 5 por ciento por mes o fracción que ya lo dijimos cierto más los intereses de un día si si presentaste pues al día siguiente y obviamente pues eso el tema se va volviendo muy complejo cuando cuando dejas pasar el tiempo que usura con la gente le tiene pánico a la diablos equivocarte está hablando 60 por ciento anual si ahora que hay otra van hecho no así la para eso mira eso eso tiene una serie de elementos que hay que tener en cuenta algo porque una de las condiciones es que la sanción no no puede pasar tampoco el impuesto a pagar cierto digamos hay un techo también pero es muy alto una teniente